... En IPEZ una marca de la ropa que llamamos para todos, que va a estar en los hipermercados, una ropa de tipo accesible, pero con una particularidad. La marca, ¿por qué le pusimos la marca? Para darle un viso de continuidad y además para que el nivel de la ropa tenga algo más de lo que la gente cree que puede ser una venta de ropa en supermercados. Ya hay más de 250.000 unidades en producción en función de los pedidos de las distintas tiendas e hipermercados. En un viaje a Dubái de las misiones comerciales, hablando con el licenciado Guillermo Moreno, había varios actores del arco productivo textil, desde confecciones, productores de tela y calzado. Se inició de instalar la idea y empezarla a trabajar. Primero, hay varios conceptos, pero vamos a tratar de resumirlo. El primero, la industria nacional puede ser competitiva, lo es, y lo es de manera trazable, es decir, con talleres y trabajo digno y no clandestino. Porque nosotros podemos hablar de la mucha prenda importada, hoy lo vemos, prendas de trabajadores de 37 dólares en Bangladesh, que se mueren en fábricas incendiadas y derrumbadas. Y nosotros hoy, con el desarrollo de estos últimos 10 años y la generación de empleo que nos dio este modelo, llegamos a la visual de tener un desarrollo industrial con desarrollo social inclusivo. Y lo más importante es generar una prenda competitiva con un equilibrio precio-calidad y lo que también es una manera de intervenir varios actores de la cadena productiva y sostener de alguna manera la actividad que puede estar atacada por la crisis internacional y la sobreoferta internacional. Salimos con calzado, zapatillas, náuticas, abotinados para hombre y la parte de lona también para mujer. Después, todo lo demás es para hombre, media, jeans, pantalones gabardina, camisa, remera. Hay proyección, una proyección con mucho trabajo, con trabajo digno y lo más importante es que esto cada vez están llamando más empresas. Empezamos el plan con 25 o 30 empresas, ya estamos en 50 y creemos que cuando se incorporen niño y dama vamos a estar arriba de las 7 empresas para dar trabajo. Ningún producto va a superar los 100 pesos, todo por debajo de 100 pesos en esta etapa de lanzamiento. El conjunto va a estar por debajo de 300 pesos y tenemos, por ejemplo, el mascarón de proa que es el jean con 82,50, lo que paga en la caja con todas las rentas, impuestos incluidos, una remera cerca de los 40 pesos por debajo seguramente, una zapatilla entre 60 y 70 según el tipo de zapatilla, una camisa 89, 90 pesos y un pantalón de gabardina entre 90 y 92 pesos.